Con polémico arbitraje Gracias muchachos Gracias a uno Figurista Pena Máximo Y con la victoria Para abajo del sector Por 2 a 1 Ah ¡Uy! No conocen a la verga Porque están delante de Carmos Circa oists ¡Jur! 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 ¡Gracias! 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 ¿Y el equipo quién lo hace? ¿La individualidad o el grupo? El grupo, como dice Lalo, dice el profe, estamos 11, pues los 11 vamos a desmadrarlos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! 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 ¡Ese es el pueblo! ¡Ese es el pueblo!